Gracias Débora. A sólo 24 horas de la renuncia del ex gobernador Luis Fortuño a la presidencia del Partido Nuevo Progresista, la batalla por ocupar el cargo comenzó y son varios los líderes que ya escogieron su candidato. Efraín Arroyo nos dice más. La renuncia de Luis Fortuño a la presidencia del PNP se anticipaba y también se habían anticipado las ambiciones de varios líderes de la colectividad aún antes de las elecciones. Cualquiera que desee puede aspirar, no requiere ser miembro del directorio, requiere ser estadista y progresista. El ex gobernador Romero Barceló acusó al directorio de utilizar la reunión para acomodar a Pedro Pierluisi. En su toma de posesión el alcalde de Toa Baja apuntó a Tomás Rivera Chatz. Entre Pierluisi, Tomás y otros más, yo estoy con Tomi. Si radica Pierluisi y radican otros que no sea Tomi, estoy con Pierluisi. Por su parte, Ricardo Rosselló aclaró que quien sea presidente del partido ahora no necesariamente va a ser el candidato a gobernador y que tendrá su respaldo. Efraín Arroyo, Noticentro.